Bienvenidos a Hilarizame, este DEPA, esta es la primera edición de este bonito nuevo experimento social y tenemos esta noche a dos mujeres perrísimas y estoy muy emocionada de presentarles a la primera, ella se conoce como Poli, no, no es oriunda de este país, es del sur, de Venezuela tengo entendido, entonces disfruten esta velada de risas, lágrimas, amor, calidez humana y cuídense del COVID. Esto es Hilarizame, este DEPA, un aplauso para Poli desde Venezuela, por favor. Ya, deja, planta atención, yo estoy nerviosísima, pero o sea, me siento, no es la primera vez que me pongo en el departamento de algún amigo y soy una mamona y me pongo a agarrar un micrófono y a echar unos chistes, así empiezan todos los comedantes, a un amigo te dice que, ay, eres comiquísimo, y luego vas a un open mic y se te cae la mentira. Pero sí, o sea, me siento, gracias, Rusi, por invitarme, me siento bien, pero me siento nerviosa, o sea, ya cuando tú llegas a un departamento y te piden que te quites los zapatos, uno dice, Dios mío, que me haya puesto unos calcetines decentes. Yo te entiendo mil, tú lo estás haciendo buenísimo, yo soy la que viene de un lugar horrible y este es mi buen par de medias, mi buen par de calcetas, es este, tengo como cuatro nada más. Pero bueno, así como les dijo Rusi, yo soy de Venezuela, este, mi primer chiste siempre, yo como que, ay, si me sienten un acento, soy de Tabasco, pero me lo dañó, me lo dañó. Yo quería que fuese como, ¿cómo se dice?, como una incertidumbre, porque sí me pasa mucho, bueno, me presento con ustedes, mi nombre es Paula Díaz, pero me dicen Poli, y ya tengo, como dijo Rusi, tengo acá ya dos años y medio, este país ya se siente como mío. Y de aquí no me saca nadie, ¿oyeron? Porque yo conocí la abundancia, yo conocí el Oxxo, y no me saca nadie. O sea, ustedes me ven así, bien vestida, con su vestido vintage, no, ella se superó, pero porque yo hice así, y de un salto a la democracia. Y cuando tú saltas a la democracia, amiga, no hay quien te devuelva. Yo el año pasado tenía como una angustia, porque tenía que renovar mis documentos mexicanos, porque yo vine para acá con una propuesta de trabajo, yo era Godín, y nada, se me vencían mis papeles, y yo, Dios mío, ¿qué hago? Y yo ya estaba, muchachos, amarrando al primer mexicano que se me asomara, pero con la panocha. Yo así, mira, ya, porque una no cree en el amor, una cree en el pasaporte. Y ya. Y yo, ya en dos años y medio aquí, de verdad, o sea, este país, yo los quiero felicitar porque para mí este es el mejor país del mundo. De verdad, o sea, sí es. Ojo, yo tengo muy malas referencias, pero sí siento que es increíble. O sea, estamos de acuerdo en que la gente es maravillosa. O sea, aquí tú llegas y aquí te... O sea, es como un abrazo todo el... Así, señorita, pase, por favor, si todo por... Y tú así, así, por favor. O sea, es una delicia como te tratan acá. O sea, no hay maltrato. La comida es deliciosa. O sea, no te matan tanto. Te matan normal, ¿no? O sea... Y ahora la gente dice así de... No, pues México sí está bien de la verga, pues. Y yo así, ya. Calma. Pero ya después de dos años y medio aquí y amar a este país, honestamente, lo que yo... Lo único que me costó, realmente, lo único que me costó fue conseguir depa. ¿Alguien aquí es foráneo? Suban la mano a los foráneos. Siempre que la gente haga un show de stand-up y le dicen que suban la mano, ¿están de qué? Me van a humillar. Me van a humillar. No, no los voy a humillar. Ustedes tranquilos. Aquí nadie se... Aquí vinimos a pasarla bien, ¿verdad? Entonces no los voy a humillar. Pero aquí entonces son los foráneos o los extranjeros. Sí, ¿no? Cuando uno llega a uno, uno se siente perdido porque esta ciudad es muy grande. Y yo vengo a un país muy pequeño. Entonces yo decía, ¿a dónde me mudo, no? Y le preguntaba a mis amigas así de... Este... Bueno, cuéntame. ¿A dónde me mudo? Que esté segura. Que sea una buena colonia. Y mis amigas así de... Güey, neta. Las mejores colonias a las que te puedes mudar, güey. Y la neta, son la Roma, la Condesa y la del Valle, güey. Y yo... Va, 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 va. Pero, pero, cuéntenme. O sea, ¿cuáles son las colonias que se caen cuando tiembla? Pues la Roma, la Condesa y la del Valle, güey, no te voy a mentir. Y yo dije, bueno, pero no queremos vivir aquí. Estamos suicidas porque todos vivimos en estas colonias. ¿Alguien acá vive en la Condesa? ¿Tú? El resto todos somos pobres. Buenísimo. Perfecto. No, porque a mí me mama la Condesa. A mí me mama. Yo de verdad, cuando yo llegué a México, yo dije, yo quiero vivir ahí. Porque tú llegas a la calle Amsterdam y eso es abundancia. Ahí nadie habla español. Ahí es donde voy a buscar mi nuevo pasaporte. Con la panocha. Y yo, güey, aquí es donde me quiero mudar, ¿no? Y una soñadora, porque una viene a esta ciudad con sueños, ¿sí o no? Una dice, voy a triunfar. Y luego te dicen, bueno, la renta cuesta 30 mil pesos. Y tú tal vez no. Y, ¿sabes? Pero soñar es gratis. Entonces yo fui a mi departamento que me mamó en la Condesa, ¿no? Y la señora que me recibe así de, este hermoso departamento. En el corazón de la Condesa. De 17 metros cuadrados. Cuenta con media habitación. Una regadera. Y un cactus. Y tú. 30 mil pesos. Discúlpame. Y tú infartaba, ¿no? Y eso no es exageración. O sea, esto pasó. Yo fui a un departamento donde el cactus era la, ¿cómo se dice? La amenidad principal. Era como que la gente se paraba en el cactus y meditaba. Y yo dije, mira, yo vengo del comunismo. Yo lo que necesito es una lavadora. Eso es todo lo que... No, yo no quiero meditar. Pero, pero bueno, ya a este punto ya me he ido superando, ¿no? Una se va superando. Y qué cool que Rusi comentó de dónde soy yo. Porque me pasa mucho que cuando la gente me conoce la primera vez, o sea, que no identifica mucho dónde soy. Es así, güey, me mama tu acento, neta. Me mama, me mama que me maman los colombianos, güey. Y yo, o sea, ustedes no saben lo que yo soy fan de alerta aeropuerto. O sea, es desmedido lo fan que soy. Aquí hay un fan, tú eres fan. No, no eres. Disculpa, disculpa, pues. Una disculpa. No, yo soy fan, o sea, mal de alerta aeropuerto. O sea, yo creo que todos hemos visto las 25 temporadas de alerta aeropuerto para ese momento épico en el que, señorita, vamos a realizar un procedimiento de control. Y, pues, si el químico se torna azul celeste, pues, positivo para cocaína. ¡Y tú no mames! ¿Sabes? Es la vez 80 que ves la verga y llamas así a tu novio. ¿Y qué? Amor, volteando la tortilla. Amor, ven. Van a decir si valió verga. Solamente, amigues, o sea, si ya la gente está en alerta aeropuerto, ya valió verga. O sea, porque uno tiene la ilusión, ¿no? De que uno dice, no, no va a tener nada en el culo. Sí tiene. Sí tiene. Tiene tres. Estamos en confianza, no tengo calcetines puestos, perdón, no tengo zapatos, o sea, estamos en confianza. Pero, bueno, sí, estoy probando unas cosillas. Mañana me voy para Hermosillo a dar show por primera vez y estoy muy nerviosa. Gracias, gracias, gracias. Pero, bueno, ¿qué más les decía? No sé cuánto tiempo llevo. Creo que tengo una borrachara de poder acá absurda. Sí, ¿no? Ya tengo una. ¿Ah? No sé, aquí, o sea, es que también lo puse hace rato. Bueno, voy a echar un chiste más y me voy. Que más que un chiste es una anécdota, ¿no? O sea, yo tengo una infección urinaria. Tengo la panocha enferma. Y la gente se infarta, ¿no? Así de, bueno, qué horror. Yo sé, es horrible, es horrible. Las infecciones urinarias son horribles porque además te degradan como mujer, ¿no? O sea, tú vas por la vida así, toda glowy, con el maquillaje de Selena Gomez, el Rare Beauty, y sabes, y entonces estás tomando tu jugo verde, pero por dentro estás muerta. Hueles a sardina. Ya sé, ya sé. Ustedes están infartados, mi ginecóloga también. Y entonces, yo, pero yo identifiqué por qué yo siempre tengo una infección urinaria y es porque yo fui nadadora toda mi vida. Y la natación te deja dos cosas, o sea, una espalda que es elegante, ¿no? Y una panocha, jodida. Entonces, yo empecé a hacer algo porque me acostumbré a tener infecciones urinarias, que yo me volví como catadora de mi propio calzón para saber si estaba enferma. Sus caras, sus caras son un sueño. Yo los quiero fotografiar a todos así de, esta mujer está aquí en un departamento solemne, donde una niña angelical se puso a tocar un ukelele. Y ahí yo vengo a hablar de la panocha. ¡Qué vergüenza! ¡No! 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 ¡Tenga modales! Pero es que esto es importante que lo sepan porque las mujeres no lo normalizamos. Y los hombres tampoco, y ellos también porque nosotros se las pegamos. Y entre mujeres, bueno, dos sardinas juntas. Pero bueno, el punto es que yo empecé a hacer catadora de mis calzones para saber si estaba bien. Y miren, sí, uno huele el calzón y uno sabe si tiene que ir al médico o no, ¿no? Uno así de, ok, ok. O sea, pero no es tan distinto. Si se ponen a ver a como cuando abres el refri y quieres saber si el yogur todavía te lo puedes comer. O sea, tú abres tu refri y tú así de, sí, sí me lo puedo comer. Y yo también con mi calzón, así de, no, esto no se lo puede comer nadie. Pero la buena noticia es que encontré una doctora increíble que me ayudó a curarme y me curé. Y entonces ya más bien ahorita estoy insoportable por la vida porque estoy, estoy estrenando PH. Soy una mujer nueva, o sea, yo estoy como, como restaurante en la condesa, así de, pregunte por sus promociones, gran reapertura. Después de la pandemia yo ando así, pregunte, ya, porque es que el PH de una está muy sabroso, ya. Yo camino así y voy alardeando yo, estoy ahí en el metrobús, con el vestido, las piernas abiertas, así. Y veo a la señora y yo, señora, ¿huele eso? ¿A qué huele? A nada, ¿es mi PH? Güey, llamé a Saba, sí, aló. Bueno, Saba, ¿qué tal? Tú no sabes quién soy yo, pero te voy a decir una cosa, Saba. A Islinder Vez, vale verga. Si ustedes quieren un PH neutro, este PH, o sea, más neutro que pantalón beige, así. Pero bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias. Estaba muy nerviosa porque, porque se ven muy lindos. Gracias, están muy tranqui. Y gracias, Ruzi, por invitarme. Gracias por hacer Hilarisa Mestedepa. Es un gran espacio para los comediantes que no tenemos dónde sacar nuestras frustraciones. Entonces, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.